Saludos mis queridos amigos y amigas y espero que todos se encuentren bien si es la primera vez que me escucha mi nombre es lisa y se acuerdan de la famosa moneda del dólar el que le es el que le dicen sirios de sacagawea que muchos coleccionistas han pagado mucho dinero por este dólar pues mire amigo y amiga les diré que también existe otra moneda que se promocionó en los en los cereales de sirios y estos son los sirios penny sé que algunos de ustedes ya saben de esta información sin embargo siempre tenemos nuevos coleccionistas o sea estos principiantes que también desean aprender de estas monedas que se han hecho muy famosas para los coleccionistas de moneda pero antes de seguir siempre les recomiendo que se suscriban los que todavía no lo han hecho y siempre activen la campanita para que le notifiquen cada vez que con un nuevo vídeo y de hecho animo a todos que verifiquen esta campanita ya que en ocasiones se desactiva así que queremos verificar la confirmar que esté siempre activada pero seguimos con el tema y les diré que esta moneda de sirios penny es un centavo de lincoln en memoria del 2 del año del 2000 que se colocó en una caja de cereal sirios para una promoción especial al principio del año 2000 y de hecho hubo promoción con las dos monedas tanto del penny como de la moneda de sacagawea y estoy segura que muchos de ustedes recuerden esta promoción pues la casa de la moneda de los eeuu proporcionó 10 millones de estos centavos de penny y más de 5500 en las monedas el dólar de sacagawea quienes lo colocaron en las tarjetas selladas con plástico como pueden ver en pantalla y luego se colocaron en cajas de cereales y aunque la gran mayoría de las tarjetas tenían una moneda o sea el del sirio penny pero también tenían dos las dos monedas a la vez tanto el centavo como el dólar de sacagawea y el objetivo de esta promoción era ayudar a crear conciencia sobre los entonces nuevos dólares para ese entonces de color a oro de sacagawea estoy diciendo de color oro no es que sean de oro amigo y los chinos penny verdaderamente son inusuales y raros y la razón por la que estas monedas son dignas de mención hoy en día es que los llamados sirios que ni fueron acuñados con diferentes troqueles de los dólares de sacagawea normales por lo que son una variedad muy rara y de hecho estos estoy segura que muchos quienes quieren saber el valor que tiene esta moneda con su envoltura original y le diré que están aproximadamente en ebay tienen un valor de cinco dólares pero si ustedes se encuentran alguna moneda de lincoln del 2000 que no esté en la tarjeta o sea en su envoltura original de chiros sellada sólo vale su valor nominal tiene que estar original para que tenga un precio aproximado de cinco dólares y bueno ustedes también pueden ir a ebay o cualquier otro sitio web que estén vendiendo monedas y verificar en cuanto están ahora mismo estas esta promoción de los chinos tenis y aunque los chinos tenis generalmente no son nada especial se han encontrado que un pequeño porcentaje proviene de troqueles destinados a centavos de prueba o sea que en algún momento hubo ciertos errores en algunos de estos chicos tenis y tienen el tipo del troquel inverso o sea que van a encontrar el wild a m que es lo que quisiéramos todos encontrar en esta en estos empaquetados de chivos tenis y lo que les voy a mencionar ahora tienen su propósito por lo tanto presten mucha atención a lo que les voy a mencionar porque es como un tipo de secuencia sobre alguna de estas monedas y el porqué es que la casa de la moneda tuvo que hacer ciertos cambios y les diré que en 1971 la casa de la moneda de los eeuu produjo el primer dólar asen hauer o que también le dicen el alki y esta fue la primera moneda en dólares producida en los eeuu desde el dólar de la paz en 1935 y este dólar de asen hauer era una moneda bastante grande y fuerte y no circulaba ampliamente debido a su tal su mismo tamaño y en un esfuerzo por alentar a las personas a usar estas monedas de un dólar en lugar de billetes de un dólar pues la casa de la moneda de los eeuu produjo el dólar de susan b anthony de 1979 o sea que ellos tuvieron que hacer ciertos cambios para poder promover estas monedas y esta moneda de un dólar un poquito más pequeña era un poco más grande que un quarter le estamos hablando un poquitito y lo pueden ver en pantalla para que puedan comparar los tamaños con una composición de revestimiento de cobre y nico desafortunadamente muchas personas confundieron esta moneda con un cuero amigo y ella es de un dólar y entonces terminaron pagando en muchas ocasiones porque se confundía un dólar por algo que sólo debería haberse costado 25 centavos o sea que entre el quarter y el de susan anthony como tenían tamaños similares empezaron las personas a confundirse y esto hizo que la moneda de susan anthony fuera muy popular con este detalle y les mencionó todo esto porque tienen un poco tiene un porqué que existen unas monedas más que otras y el porqué promocionan otras y de hecho en el 2000 la casa de la moneda de los eeuu introdujo una nueva moneda en dólares que era más pequeña que el dólar de hassen hauer porque todos sabemos que le hacen agua es bastante grande y muchas personas no les gustaba tenerlo en los bolsillos pero este cambio fue bastante dramático para muchos y hasta diferente y es esta moneda de un dólar de sacagawea que era solo un poco más grande que un quarter y estaba hecha de una composición revestida de latón y manganeso que tenía un color como dorado y obviamente con el tiempo a veces hasta cambia un poquito de color además el borde de esta moneda de sacagawea pues no tenía los los lengüetas era un poco más suave verdad que si un poco más liso los bordes y estos cambios lo hicieron significativamente diferente por lo que la gente no lo iba a confundir a la hora de conseguir de tener monedas de 25 centavos de los centavos los que estaban circulando actualmente parece entonces y entonces estas nuevas monedas se colocaron al azar en cajas de cereales chivos para llamar la atención sobre la moneda de un dólar mira la forma de que ellos promovían para poder hacer cambios y que todas las personas pudieran obtener dichas monedas y yo espero que estos detalles le hayan sido de su agrado y el por qué la casa de la moneda hace varios cambios con un gran propósito que muchos de nosotros ni sabíamos y si le gustó este vídeo apreciaría muchísimo un dedito arriba amigos y como aprecio a mi trabajo muchas gracias sigan comentando para ver qué les pareció estas monedas tanto de chivas penny y de los chivas de sakagawea muchas gracias por compartir mi vídeo en sus redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo cuídense mucho bye